¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres The playoff, ¿no? Porque a pesar de que por primera vez este año va a pasar una cosa buena en los Cáceres, Guadalajara Es el primer partido de este año, que es el tercero en el que el equipo que pierde lo dice abiertamente Han sido justos vencedores Porque han trabajado mucho mejor que nosotros Especialmente en algunos aspectos como es el rebote ofensivo Yo creo que les hemos dado muchísimas segundas opciones Nos hemos tenido que refugiar en defensas mixtas para poder intentar parar su juego interior Y a pesar de ello nos ha hecho muchísimo daño Pero creo que el partido ha sido bastante intenso Y bueno, pues en los últimos cinco minutos yo creo que con total justicia Solo hay algo que hacer es porque hemos estado todo el partido ahí Intentando aguantar sus embestidas Alguna vez nos hemos puesto para arriba Pero la verdad es que ellos tienen jugadores con mucha experiencia Jugadores que no son de esta liga Y en momentos puntuales que a lo mejor cogíamos cuatro puntos, tres Pues igual contra otro equipo de la categoría Les pone más nerviosos Pero ellos han respondido sacando su calidad en los momentos importantes Que al final en un playoff es lo que se necesita Jugadores para partidos así A nosotros nos servirá de experiencia Para los jugadores que son más jóvenes Y poco más La verdad es que ya te digo Estoy contento con el equipo Porque ha competido muy bien 35 minutos Y en los últimos cinco se lo ha llevado el mejor Y además tenía ganas de que este año En un partido Cáceres-Guala Lajara Que no había pasado ninguno Cuando estuve aquí El equipo que perdió en liga regular Pues había excusas cuando estuvimos allí también Y como me encanta seguiros a todos los medios de prensa de aquí Os digo que hoy es novedoso Que ha ganado Y el equipo que ha perdido Lo único que puedo hacer es felicitar al equipo que ha ganado Y además decir que con total justicia Me parece un arbitraje buenísimo De hecho en el minuto 30 Me parece que ellos llevaban cuatro faltas cometidas Y nosotros nueve Con lo cual han dejado jugar Y al final este es un juego físico Y yo creo que se ha visto Como sin tirar muchos tiros libres Y demás Y dejando jugar Se puede ver un partido súper chulo La verdad es que Nada más que decir Preguntas por favor En la previa decías que hay una copia a ganar a Cáceres ¿Lo sigues pensando? Déjame La previa no lo dije Lo dije al acabar el partido marino Está un poquito A lo mejor más enfadado Lo que sí que me parece Es que Y vaya por delante Que a mí me encantaría Que si el Ceba Guadalajara No pasa de ronda Que Cáceres No solo que pasase De ronda Sino que ascendiese Porque creo que Este club Y esta ciudad Está en una ley plata Que no le corresponde Eso es evidente Eso que vaya por delante Pero te voy a decir una cosa Ganar a un equipo Como Cáceres Un día Puede pasar En un playoff Es muy complicado Porque realmente Las plantillas Son diferentes Yo creo que ellos Tienen Más experiencia Más rotación Más calidad Más kilómetros Hechos en la pista Que nosotros Incluso Joder Igual es hasta De los pocos entrenadores De la liga Más mayores que yo Es decir Que creo que Y con más experiencia Y sapiencia Es decir Para mí es muy difícil Pensar en doblegar a Cáceres En un playoff Un día Se puede Eso es lo que pasó En el partido de aquí Y eso es lo que pasó En el partido de allí Pero se puede dar un día Pero en un playoff Lo veo muy difícil Pero también te voy a decir una cosa Que vamos a seguir intentándolo Eso seguro Gracias por ver el video